Bienvenida al podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant. Aquí descubrirás lo que necesitas para convertirte en la mujer virtuosa de Proverbios 31 en nuestra generación. Te comparto las herramientas y las piezas de rompecabezas para llegar allí. Ella no es un mito y tú también puedes ser ella. Fuiste llamada y estás destinada a ser la mujer virtuosa de hoy. ¿Estás lista? Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant, y el día de hoy voy a compartir contigo 10 cosas que debes dejar para experimentar tu transformación. Para experimentar esa transformación en nuestra vida, es necesario dejar ir ciertas cosas que nos hacen daño y que no suman a nuestra vida. Y darle espacio y darle camino, abrirle paso a esas nuevas cosas que Dios tiene planeado para nosotras. Entonces hoy quiero compartir contigo cosas que solté en mi vida personal y que me han ayudado en mi camino a transformar mi vida y a convertirme en esa mujer virtuosa que sé Dios ha hablado y ha declarado sobre mi vida y sobre la tuya también. Entonces estas 10 cosas que voy a compartir contigo es algo que yo suelto diariamente porque tratan de volver, tratan de posicionarse de nuevo en nuestras vidas. Por eso es algo que debemos hacer diariamente y entre más tú lo haces, más te conviertes en una experta en eliminar todo aquello que no suma tu vida, sino por el contrario está restando a tu vida. Entonces la primera cosa que yo dejé ir, que solté y que suelto en mi día a día cada vez que trata de posicionarse son las excusas para poder transformar nuestra vida, para poder convertirnos en esa mujer virtuosa que Dios declaró sobre nosotras. Es importante dejar de excusarnos, dejar de pensar que no podemos lograrlo, los por qué es verdad o los los para qué es en nuestra vida. Es necesario dejarlos ir y esas excusas lo único que hacen es retrasar nuestra transformación, es retrasar el proceso porque nos llevan a paralizarnos, a no hacer absolutamente nada de lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces excusas tales como no tengo el dinero, no tengo el tiempo, esto no es algo que es una promesa de Dios para mi vida, no tengo las capacidades para hacerlo. Cualquier tipo de excusa que tú estés poniendo tienes que eliminarla, tienes que sacarla de tu vida, tienes que soltarla para darle cabida a lo que Dios dice de ti, para darle cabida a que Dios proveerá, darle cabida a que Dios ya declaró, a que Dios ya dijo sobre tu vida y comenzar a caminar en la verdad del Señor. La segunda cosa que suelto diariamente es la falta de confianza. Ahora esta falta de confianza puede ser en Dios, en el proceso, hasta en mí misma. Es necesario reflexionar, es necesario pensar si estamos faltas de fe, si estamos falta de confianza en que pueda yo lograr lo que el Señor me está llamando a hacer, o si no estoy creyendo en el proceso, en lo que estoy pasando, no creo que Dios tiene un propósito, no creo que me va a llevar a un lugar donde sus planes son mejores, donde siempre todo lo que el Señor trabaja, lo trabaja para mi bien. Entonces esa falta de confianza una vez más nos lleva a que retracemos el proceso de nuestra transformación. Por eso es necesario soltar esa falta de confianza y recibir la fe que el Señor ha puesto en nosotros, recibir la confianza que tenemos en nosotras mismas, en nuestro proceso y comenzar a declarar la palabra de Dios y la resolución que Él tiene para nuestra vida en cada área de nuestra vida. La tercera cosa que debemos soltar son los hábitos tóxicos. Hay hábitos que nos llevan a deteriorar nuestra salud, que nos llevan a deteriorar nuestra mente, que nos llevan a deteriorar nuestro espíritu. Por eso es importante siempre soltar todo hábito tóxico que haya en nuestra vida y reemplazarlo con un buen hábito. Ya tú sabes que en los episodios anteriores hemos estado hablando de cómo crear buenos hábitos, de cómo implementar cambios positivos en tu vida. Así es que ve y escúchalo de nuevo si necesitas un recordatorio, pero soltar esos hábitos tóxicos es lo que te va a llevar a transformar tu vida, porque esos hábitos tóxicos es lo que te está deteniendo a alcanzar y a recibir lo que Dios quiere entregarte. Otra cosa que tú debes soltar son los miedos. Es algo que debemos hacer diariamente, porque el miedo nos paraliza y no permite que el Señor pueda fluir en nuestra vida y pueda hacer los cambios y las transformaciones que Él desea hacer, especialmente cuando tenemos como meta convertirnos en la mujer virtuosa de hoy. Así es que pueden ser miedos al fracaso, miedos a los cambios, miedo a lo desconocido, miedo a tantas cosas que nos pueden dar y causar esa parálisis en nosotras para no tomar acción en lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso es necesario evaluarnos todos los días, ver si estamos teniendo miedo en algo y soltar esos miedos y recordar quién es el que nos está llamando a pararnos firmes, a transformar nuestra vida y quién es el que nos respalda y nos ayuda. Recuerda que con Dios todo es posible. Así es que es necesario soltar el miedo y recibir lo que el Señor nos quiere entregar. La quinta cosa que debemos soltar diariamente es la procrastinación. Cada vez que tú procrastinas algo en tu vida, estás retrasando tu transformación. Estás retrasando lo que el Señor te quiere entregar. Así es que es necesario soltar la procrastinación y decidir ser mujeres disciplinadas, decidir ser mujeres que tomamos acción sin importar cómo nos sintamos, sin importar lo que estemos viviendo o estemos pasando y tomar acción. Cuando tú tomas acción es cuando tú empiezas a ver tu vida avanzar, pero si tú procrastinas te quedas estancada y no avanzas. Así es que eso es algo que debemos soltar, debemos dejar ir y de empezar a decir y a declarar que somos mujeres que tomamos acción. La sexta cosa que debemos soltar es la queja y hablar negativo. Cuando tú te quejas, cuando tú hablas de manera negativa, lo único que estás haciendo es decirte a ti misma que no puedes lograrlo, que no puedes hacerlo y que vas a estarte ahí estancada donde estás por el resto de tu vida. Por eso es necesario empezar a declarar la palabra de Dios sobre tu vida y empezar a declarar lo que tú deseas ver en tu vida. Deja de quejarte, deja de hablar negativo y empieza a hablar positivo en tu vida. Empieza a declarar lo que tú deseas ver. Es de la única manera que vas a poder recibir lo que Dios te quiere entregar. La séptima cosa que tuve que dejar ir y tengo que evaluar constantemente en mi vida y te motiva a que lo hagas también son las relaciones tóxicas. Son esas personas que están alrededor tuyo que te dicen que no lo puedes lograr. Son esas voces negativas que te dicen que no eres capaz, que Dios no está contigo o que te llevan por el camino equivocado, que te llevan al lugar opuesto de donde Dios quiere que tú estés. Esas personas tóxicas son las personas que debemos dejar ir en nuestra vida. Entonces es aprender a decir no, ¿verdad? En ese caminar con el Señor, en ese caminar con evaluando o cuando estamos evaluando a esas personas que nos rodean, es poder ver quiénes están sumando a nuestra vida, quiénes están siendo personas de apoyo espiritual o que tú estés siendo de apoyo espiritual para ellas y ellas se estén recibiendo. Pero si por el contrario te están hundiendo con ellas, es necesario aprender a decir no y dejarlas ir. Así es que reflexionen qué personas están alrededor tuyo en estos momentos y cuáles son consideradas personas tóxicas y es necesario dejarlas ir. Otra cosa que tuve que dejar ir es mantenerme en mi zona de confort o mi zona de comodidad. Es importante reconocer que cada vez que estamos fuera de nuestra zona de comodidad es allí donde Dios actúa, es allí donde vemos su mano moverse de manera poderosa en nuestra vida. Y te voy a decir una cosa, mi corazón, tú no vas a ser transformada en tu zona de comodidad. Tú vas a ser transformada fuera de tu zona de comodidad. Por eso es necesario soltar tu zona de comodidad, tu zona de confort y aprender a vivir fuera de tu zona de comodidad. Aprender a vivir siendo transformada por el Señor diariamente. Es un proceso hermoso y vas a empezar a recibir todo lo que Dios desea que tú obtengas, todo lo que Él desea que tú tengas en tu vida diaria cuando tú sales de tu zona de comodidad. Así es que suelta tu zona de comodidad y entra a tu zona de incomodidad. Lo noveno que tuve que dejar ir y lo hago diariamente es el compararme. Para que tú puedas tener una vida transformada es necesario parar y soltar el sentimiento de querernos comparar con otras personas, con los procesos de otras personas, cómo otras personas se ven, lo que otras personas han alcanzado. Es necesario que tú sueltes y dejes ir esa parte en tu vida para que tú puedas poner el enfoque en tu propia vida y ver lo hermoso y el trabajo maravilloso que Dios está haciendo en ti y por medio de ti. Entonces siempre, y te lo he dicho en episodios anteriores, si deseas compararte con alguien, compárate contigo misma, compárate con quien eras anteriormente y con quien deseas ser en el futuro. Entonces es un ejercicio que debemos hacer diariamente, soltar y dejar ir el compararnos con otras personas para poder reconocer el trabajo maravilloso que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Lo décimo que quiero compartir en este día contigo es que debemos soltar el intentar complacer y poner primero a las demás personas antes que nosotras mismas. Es importante reconocer que si tenemos un vaso vacío, es importante llenar el vaso de otra persona. Entonces primero debes llenar tu propio vaso, primero debes ponerte la máscara de oxígeno a ti misma y entonces puedas ayudar a los demás. Entonces es importante reconocer que como madres o como esposas o como amigas, muchas veces ponemos a estas personas en frente de nosotros primero, sus necesidades primero y nos olvidamos de nosotras mismas, pero no nos damos cuenta que esto está afectando nuestra transformación, no nos damos cuenta que esto está afectando de manera negativa hasta sus propias vidas también, porque cuando tú tienes tu vaso lleno vas a poder dar lo mejor de ti. Entonces es importante soltar y dejar ir en la necesidad que a veces sentimos de llenar el vaso de alguien más, aunque el nuestro esté vacío y llenar nuestro vaso primero y entonces ir y poder dar en abundancia de lo que ya hemos recibido en abundancia. En esta semana, mi corazón, te pido que reflexiones, te pido que leas cada una o escuches cada una de estas 10 cosas que te compartí en este día y pienses cuál de ellas es necesario soltar, cuál de ellas es necesario dejar ir para que Dios pueda darte lo que Él desea darte, para que verdaderamente puedas experimentar una vida transformada. Si aún no lo has hecho corazón, te invito a que te unas a nuestro grupo privado en WhatsApp y en Facebook Transforma Tu Vida. Allí les comparto pensamientos, palabras de la Biblia, a veces voy en vivo y la sorprendo para que podamos seguir todas compartiendo y creciendo en la palabra del Señor. Así es que espero verte en esos grupos privados. Una vez más, se llaman Transforma Tu Vida y te deja el enlace en la descripción de abajo. Y siempre recuerda, mi corazón, que eres la mujer virtuosa de hoy y fuiste llamada por el Señor para convertirte en todo lo que Él te ha llamado a hacer. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.